Fernando, buenos días. De cara al partido de este sábado, el último amistoso, antes del torneo, ¿qué habrá que buscar o qué habrá que priorizar, considerando que precisamente es ya lo último antes de arrancar? Buen día, creo que lo que venimos buscando desde el primer día de pre-temporada, intensidad, es un gran rival, creo que nos va a servir para preparar lo que realmente nos importa, que es el primer partido del torneo. Considerando que la fase regular fue muy buena, ¿qué tan diferente puede ser la preparación ahora para el Closur 2020? No, igual, lo he dicho, tenemos que hacer el mismo trabajo que hicimos, creo que tenemos que cargarle un plus, que fue lo que nos faltó para poder llegar a los objetivos que queríamos. Es prácticamente el mismo equipo en cuanto a titulares, en cuanto a la base, ¿cómo van en ese sentido? ¿Qué tantas variantes podemos ver en ese sentido? No, creo que eso es una pregunta que se lo tiene que hacer el profe, nosotros nos estamos preparando de la misma manera que nos preparamos el torneo, para que le toque jugar, hacerlo de la mejor manera y que al equipo le vaya bien. ¿Es materia prima suficiente como para repetir un buen torneo? Sí, seguro, creo que tenemos grandes jugadores, los dos compañeros que vinieron también son muy buenos, creo que aportan mucho al grupo, así que trataremos de hacer un gran papel para dejar a la institución lo más arriba posible. ¿Se han puesto objetivos? Me imagino que calificar, pero en cuanto a puntos, por ejemplo, ¿hay algún objetivo? No, igual que el torneo pasado, clasificar entre los ocho primeros, tratar de hacer un gran papel, sabemos que tenemos las armas suficientes para hacerlo, corregir los errores que cometimos a lo largo del torneo, y bueno, minimizar todos esos errores para poder hacer un perfecto torneo que sería casi lindo, ¿no? Bueno, justo por lo que pasó en los cuartos de final, ¿qué les sería más importante a ti y a tus compañeros? ¿Clasificar en primer lugar o por ahí quizá dosificar durante el semestre, clasificar si es necesario en octavo, pero redondear la liguilla? No, vamos a ir por el mismo camino, si tratar de hacer la mayor cantidad de puntos, si clasificamos primero mejor. Creo que perdimos la serie por errores nuestros, más que nada en los segundos 45 minutos en Monterrey, así que bueno, trataremos de aprender de esos errores, como te dije anteriormente, y tratar de corregirlos para no comentarlos de nuevo. ¿Cómo has visto la llegada, sobre todo, de alguien en más o menos tu posición, a Alan Cervantes? No, muy bien, es un gran jugador, creo que tiene mucho futuro, va a depender de él en lo que va del torneo, tratar de ganarse el puesto, al igual que Uli, que Gámez, es una competencia sana y va a jugar el que esté mejor. Este juego contra Tigres les va a servir para afinar los últimos detalles, ¿no? Sí, obvio, creo que es un gran rival, una gran prueba antes de que arranque el torneo para medirnos, para saber para qué estamos. Ojalá que se haga un partido interesante para todo el mundo y que también nos sirva en lo físico para nosotros también. Fernando, cambiando un poquito, bueno, el tema Santos, ¿qué te pareció la final y el nuevo campeón del fútbol mexicano? No, el interesante, creo que fue una linda serie de ver para el espectador. Habían grandes jugadores, hicieron grandes partidos, la verdad que le mando unas felicitaciones a Monterrey por el título. Perdimos contra ese rival, sabemos que fueron errores nuestros, entonces sabemos que podemos estar en ese lugar como hoy lo está Monterrey. ¡Linda semana!